Y les iré a ayudar a Gohan, ¡porque tú eres un cobarde! ¡Espera, Piccolo! ¡Escucha, por favor! El agua agua se quedó, lolol, es tu perfume. ¿Qué? Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dijo? ¡Que me calienta tu mujer, Vegeta! ¿Qué?